Tendrías que entenderlo Mi reacción cuando me llamaron para ser parte de My Little Pony la película fue... Vamos, no me lo podía creer porque además sabía el éxito que tenía esta serie y además las ganas que yo tenía de doblar en una película de dibujos animados y no solamente doblar sino encima cantar una canción que ya tiene mucho más que ver con lo mío. Tenía muchas ganas, tenía muchísimas ganas y estoy feliz de poder hacerlo ahora y además con My Little Pony. Ponte en mi lugar, abre los ojos, mírame, soy tan poderosa, puestas a mis pies. De la realidad, renuncia a lo que no es real. La comandante Tempest es un personaje potente, es una de las malas de la película. Además es un personaje que no aparece en las series, se ha creado para la película y está a las órdenes del rey Storm. Entonces hacen el equipo malo de la película, pero lo que más me gusta de ella es que en el fondo tiene buen corazón. Dadme tres días, lo tendré todo listo para vuestra llegada. Vale, pero ahora la intención de mala. Dadme tres días, lo tendré todo listo para vuestra llegada. ¡Bravo! Dadme tres días, lo tendré todo listo para vuestra llegada. ¡Hala, qué bien! Claro, y ahora está de mala y en la... como tiene que estar, con la intención que tiene que estar. El dadme tres días también, ¿no? Sí, mira. A ver, a ver. Dadme tres días, lo tendré todo listo para vuestra llegada. ¿Lo recuerdo? Claro. Ah, sí, sí. Pues la verdad que la experiencia del doblaje ha sido maravillosa, me lo he pasado muy bien, tenía muchísimas ganas de doblar una película de animación y además no solamente doblar, sino cantar. Ha sido fantástico. También ha sido un reto porque el de hacer un personaje malo, pues implica tener la voz un poco más grave, proyectar más y ser mucho más mala. Entonces ha sido, pues eso, un reto en ese sentido. Pero de verdad que estoy feliz, estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas de que la gente lo vea y sobre todo de repetir con otra película. ¡Gracias!